Hola, ¿cómo están amigos? Soy el doctor Alberto Martín Cordero para hablarles del top 3 de las enfermedades dermatológicas en nuestros perros, en nuestras mascotas. Y bueno, realmente lo que más vemos en la clínica diaria y trabajando en una clínica de referencia, lo que les puedo comentar es que con mucha frecuencia vemos pacientes con alergias, pacientes con algún ectoparásito o pacientes con infecciones. Considero que esas tres son las causas más frecuentes de por qué visitan al consultorio veterinario, en particular aquí en VetDerm, en Dermatología Veterinaria Especializada. Bueno, la primera que le puedo hablar, las alergias, es un problema muy frecuente. Se manifiesta con infecciones frecuentes de la piel, de los oídos, comezón. Nuestros pacientes vemos que se lamen las patas o se rascan en algún sitio en particular y esto inicia puede iniciar a edad temprana o puede presentarse por ahí en etapa de los 3 a 4 años, empezando entre los 6 y los 4, 6 meses y 4 años de vida. Básicamente lo que vamos a buscar es si tenemos un perro o una mascota que sufre de infecciones de la piel recurrentes o infecciones de oído, es algo que nos tiene que hacer pensar en una alergia. Si mi perro se lame las patas frecuentemente, y frecuentemente me refiero a que dure un rato lamiéndose o rascándose o mordiéndose las patas, también es un signo de comezón, lo cual le está asociado a alergias. Y muchos alérgicos tienden a hacerlo más por la noche. Si tú notas que tu mascota se rasca más por la noche cuando está descansando, es muy probable que esté pasando por un problema alérgico. Y esta alergia puede estar derivada de alergenos ambientales o incluso también de alergenos que vengan en la comida o alimentarios. Entonces es importante acudir a consulta para verificar qué es lo que está pasando. De igual forma la salud de los oídos. A un oído sano no hay que hacerle nada, salvo limpiar la parte externa. Nunca tenemos que andar introduciendo hisopos dentro del oído. Simplemente es verificar que no estén enrojecidos, ver esta parte, que no esté roja, que no esté inflamada, que no esté con secreción. Entonces si empezamos a observar alguna de esas cosas es motivo para ir a consulta veterinaria. Un perro que pierda pelo, que esté quedándose con zona sin pelo, no es normal. Todos los perros tienden, la mayoría de las razas tienden a perder un poco de pelo, pero nunca deben de quedarse sin pelo en algún sitio. Entonces si empieza a pasar eso, eso tampoco es normal. Hablando de los ectoparásitos que les comentaba, hay ectoparásitos que podemos ver y otros que no podemos ver. Los que podemos ver son pulgas y garrapatas. Eso en algunas partes y en algunas regiones geográficas es un problema de todo el año. Y también es un problema de salud pública porque las garrapatas nos pueden transmitir enfermedades tanto a las mascotas como a nosotros y enfermedades de importancia como riquetsiosis. Hay actualmente una gran cantidad de productos en el mercado veterinario especializado para que nuestros perros o nuestros gatos estén libres de pulgas y de garrapatas. Es importante acercarnos a ver cuál es la mejor opción para nosotros y para nuestras mascotas y tenerlos libres de todos estos ectoparásitos. En cuanto a los ectoparásitos que no podemos ver, pues tenemos las que llamamos comúnmente como sarnas. Estas sarnas pueden o pueden no ser contagiosas dependiendo del tipo de ácaro y estas solo se detectan por medio de un examen de un raspado cutáneo y a la observación al microscopio. Estas no son algo que podamos detectar. Hay algunas que afectan la piel y otros ácaros que pueden afectar los oídos de nuestras mascotas. Al igual forma esto lo vemos con el microscopio, con los raspados o si son ácaros del oído los podemos ver con el otoscopio también. Y hablando de las infecciones, las infecciones más frecuentes son bacterianas. Muchas de ellas tienen un origen de alergias, o sea que si mi perro se está infectando constantemente y me dicen que son bacterias, muy probablemente tenga una causa ahí que no he descubierto y que tenemos que dilucidar para poder controlar el problema. Hay infecciones también por hongos micóticas que muchas de ellas suelen ser oportunistas. Aparecen como consecuencia alguna herida, están en contacto con la tierra los mascotas y entonces a través de esta herida pueden penetrar hongos. También si mi mascota tiene heridas y se mete a charcos, pantanos, pueden aparecer infecciones por algas. Hay algunos organismos oportunistas por ahí que debemos de cuidar. La recomendación es si tu mascota tiene alguna herida que claramente estás observando, evita que se meta a charcos o a pantanos o que nade en algún lago, por lo menos mientras es herida sana para evitar problemas secundarios de enfermedad. Y bueno, si poseen una mascota que sea color blanco con la piel clara en temporada de calor, por favor hay que evitar la exposición solar entre las 11 de la mañana y las 2 o 3 de la tarde. Y si esto no es posible, bueno, pueden utilizar bloqueador solar del que tenga mayor protección para evitar enfermedades derivadas de la exposición solar. Bueno, básicamente es todo. Traten de conocer la piel de su mascota de cuando observen alguna normalidad, acudir rápidamente al consultor veterinario y de esta manera podemos prevenir y corregir problemas que se puedan suscitar en la vida diaria. Gracias.